Nosotros somos nosotros mismos, cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Riconveni y Sergio Real. Nosotros mismos, comienza así. Paren de comer, muchachos, paren de comer, porque arrancó el programa y, Viti, ¿dónde están los chocolates? Acá, acá están, acá están los chocolates. Mostrá si no sale. Vinieron desde el gran país del norte. A contrapunto del tango, diríamos. No, no es a contrapunto. Volvió una noche y lo esperábamos. Y lo esperábamos, sí. Por supuesto, por supuesto. Pero ojo, estuve desde allá también. Estuviste. Costó, costó. Vos sos como el sol. Hay una nube, pero siempre... No me dejan estar de vacaciones. Es imposible estar de vacaciones. Hay que laburar acá siempre. ¿Dónde está el invitado? ¿Dónde está el invitado? Ah, ¿había invitado? ¿Dónde está el invitado? Así que me dijeron que está el invitado. ¿Quién invitó a alguien? Y acá siempre viene la gente, ¿viste? Bueno. Se va rinconando, ¿viste? Como en los rincones viene un viento y ahí estamos todos. Tenemos así. ¿Cómo andás, Héctor, querido? Muy bien, por suerte. ¿Bien? Sí, señor. Así me gusta. Vos, Sergio, ya me estuviste contando de tus andanzas en Boston. Tremendo, ¿no? En todos lados, en todos lados. ¿Qué lugar como para no ir? No, vos sabés que a mí me desilusiona un poco, porque es una de las ciudades más pequeñas, digamos, de Estados Unidos, no es grande, y es una ciudad universitaria, con lo cual tiene un ritmo para adolescentes y posadolescentes, pero no para adultos. Claro. Entonces, como que tenés... Te sentiste grande. Te sentiste grande. Me sentí, hijo, vato, más que grande. Eso es muy buenísimo. Pero bueno, hay algo que es muy importante, si a la gente le gusta, como museos, tiene el segundo museo de Estados Unidos en importancia, después del Metropolitan Museum, que está en Nueva York, que es el Museo de Finas Artes o de Bellas Artes, que es fantástico. Realmente es fantástico. Si van a Boston, si tienen la oportunidad de ir, vayan, háganle una visita. Hemos visto algunas fotos que has subido en tus redes sociales y, bueno, se ve... Después estuve en un anfibio también, navegando por el río. No, es muy lindo. Estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Claro, claro. Bueno, saludamos al Ivarse, que lo tenemos así en los controles. Hasta las 10 de la noche vamos a estar haciendo este programa, que, bueno, ya es como una marca registrada, a las 9 de la noche, en la escena nacional. ¿En la escena nacional o en la escena nacional? En las dos cosas. Porque es la hora del hambre esta manera. Quiero mandarle un saludo a uno de los gallos cantores, a José Seña, que ayer fue su cumpleaños. Muy bien. Así que ahí nos estuvimos saludando a través de lo que son estas cosas en las redes ahora, ¿no? Muy bien, muy bien. Y quiero invitarlos a un lugar. ¿A dónde? Está en Medrano y Sarmiento, Sarmiento 4006. Acá el maestro sabe que es milonguero viejo y conoce esos lugares así, con poca luz. La Catedral, qué hermoso lugar. La Catedral. Qué hermoso lugar. Es una milonga que está ahí en pleno barrio del mar, de cerca de tu casa. ¿Sabes? ¿Vos sabés qué era eso? A tres cuadras de casa. Claro. ¿Vos sabés qué era la Catedral? ¿Qué era? Porque era un silo de granos, porque estaba ahí al costado de la estación del Sarmiento, entonces el tren pasaba por ahí, ahí descargaba. Qué gárbaro, qué lugar tremendo. Le mando un saludo a Federico Prado, uno de los integrantes de Las Muñecas, un quinteto de guitarra que lo vamos a traer acá, ya lo vamos a tener. Y aquí estamos. Bueno, estamos como para hacer este programa, ¿les parece o nos vamos? Estamos, no, estamos para hacer el programa. Estamos, estamos, ya largamos. Sí. Querría largar con una cosa que no es cine. ¿Largar serían las carreras de Palermo? No, 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 largamos, largamos. Levantan la cinta, claro. Exactamente. Largamos, largamos con algo distinto. Tenés una invitación para hacernos. Tengo una invitación para hacerles de una amiga que hace una presentación el domingo 3 de noviembre a las 20 horas en Lucil, este local que está allí en Palermo Hollywood, en Corriente 5520. Mi amiga Josefina Vera, que presenta su disco Amor Desvirtual. 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 Así que es una cantautora que está haciendo sus pasos. Este es su segundo disco. Mirá vos. Realmente, todo hecho a pulmón, como todos los que traemos acá normalmente. Como todos los artistas que vienen acá. Que son tremendos artistas. Tremendos artistas. Tremendos artistas. Y que realmente vale la pena verlo. Estaré yo el domingo, después les contaré porque vamos a ver si la traemos de invitada. Y el martes que viene tendría que estar acá, ¿no? Por eso, vamos a ver. Si solamente las tantos podemos ir a escuchar un avance. Claro, tenemos un avance. Tenemos un avance. ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar? Vamos. Paremos y vamos. Fuiste un eterno no ser Nunca más un sí que un no Qué desilusión No vuelvo a comprar sin mirar Noches y mañanas de más Pensamientos en espiral Imposible descifrar toda tu realidad irreal Noches y mañanas de más Pensamientos en espiral Noches y mañanas de más Pensamientos en espiral Música de catálogo en nosotros. Mira, música de catálogo en todo. ¿Viste? Ya la incluimos en el catálogo. Qué barbo. Ya la incluimos en el catálogo, así que ya la tenemos abonada. Qué hermosa voz de Josefina. ¿Viste? Qué hermosa voz. Y bueno, yo te traigo cosas de calidad también. Ah, bueno, yo también. Después si nos llegan es otra cosa. Yo te traigo cosas de calidad también. Bueno, pero no importa. La semana que viene la vamos a invitar para que nos cuente un poco de qué se trata, su nuevo trabajo, que yo voy a presenciarlo el domingo y también dialogaremos un poco. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. No, por favor. Te esperamos el próximo programa. Gracias. Y les cuento la entrada. Es más barata que una entrada de cine. Va a salir 300 pesitos. 300 pesitos. Así que es más barata que una entrada de cine que está en 440 pesos que acabo de pagar hace rato. Sí, sí, sí. Pero él nos tiene que contar qué es lo que hizo en Estados Unidos. No, que es demasiado largo. No, no, hice algo que tiene que ver con el cine. ¿Qué hiciste? ¿Vieron la película Guasón? Ah, bueno, lo que me contaste antes. Sí, sí, no puedo hablar. Bueno, la película Guasón hay una escena en la cual Joaquin Phoenix, que es el actor principal, baila en vestido del Guasón cuando ya va a ser el personaje del Guasón del villano. En una escalera, entre unos edificios, y esa escalera queda en el Brons, en el barrio del Brons, en la calle 167. ¿Qué hice yo? Me pasaron el dato y fui. Fui hasta allí. O sea, por supuesto, no, 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 eso es lo que me pedían, disfrazate de payaso y haz el bailecito, pero dije no, no. Ahí mínimo le robaron a Rambo. Mínimo. Bueno, te digo, me encontré con algunas cariperas que, bueno, saquemos una foto y rejemos. Claro, tipo tren fantasma. Pero hay una cosa que van los fanáticos, cuentan hasta los escalones, a ver dónde se paró, dónde no se paró. Vos me estás ahí. No, 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 son fanáticos, es una cosa que se fanatizan terriblemente. Bueno, el fanatismo lleva a la boludez también, ¿no? Sí, 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 pero por eso, es una escalera que contigo te cuesta, son unos cuantos escalones bien empinados. Es un desnivel que hay de calles y realmente es un lugar pintoresco. Lo loco es lo que nos decía, lo que me contabas antes es que, Héctor, es como que se ha transformado ya en un lugar turístico, ¿viste? La escalera, entonces es un sitio más donde se junta la gente. Hay tours, hay tours, ¿y el que tiene bolichito abajo? Hay tours, hay tours. ¿Abajo o arriba para tomar agua? No, todavía no lo pusieron. Pero ya lo van a poner, ya lo van a poner, quedate tranquilo. No lo pusieron, pero te digo, hay hasta tours, se organizan con fanáticos y el otro día me mandaron una noticia de esas que te ponen en las redes, que dicen, dejen de ir a sacarse fotos a la escalera del Guasón. Claro. Envidiosos le puse yo, porque son unos envidiosos. Pero está bueno, porque hasta incluso vos también mandaste un video en el famoso camino del Central Park, donde se sacan películas. Ah, sí, sí. A mí me pasó también, una vuelta, viste, que estabas haciendo zapping así, agarro una película que estaba en el Hotel Venecia de Las Vegas, y vos decís, uy, mirá que loco, porque en la tele, digamos, o en un video, o en una foto, perdés la dimensión del lugar. Por supuesto. No, entonces si tenés la referencia, viste a veces cuando le sacás un paisaje tremendo a los lagos y qué sé, y después es una postal, porque le ponés un bariloche así y ya está. Tal cual. Pero haber estado ahí, ¿no? No, es distinto. Además, lo novedoso es que el común de la gente que va de turista a New York, nunca había una escalera, no encontraste desniveles, porque no hay, es plana la ciudad. No, claro. Entonces decís, ¿y dónde está esta escalera? Claro. Sí, no, 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 y aparte yo me meto por lugares que realmente, yo conocí un barrio que no lo conoce nadie, porque no es un barrio turístico, que es el barrio abecedario. Nadie lo conoce en Nueva York, ¿cuál es el barrio abecedario? El barrio abecedario está en la misma línea que el tal edificio de las Naciones Unidas, pero más abajo, más hacia la punta. Ajá. Bueno, es un barrio que todas las calles son letras, es el único barrio que tiene todas las calles letras, en vez de ser todos números como son en Manhattan, este tiene todas letras. Bien. Y es un rectángulo que está al costado del río. Qué loco esto de lo que son las redes, ¿no? Porque acá justamente Ariel Ardín dice, ya llegando a Conexión Abierta, así que bueno, te estamos esperando. Bueno. Te estamos esperando, pero vamos a ir con el tema cine. Bien. Vamos a ir con el tema cine y te voy a decir que vi una película argentina en el avión. ¿Sí? Sí, y que la voy a recomendar porque está en las redes. Sí. Tomá, tomá. Pasa la bolsa. Sí, ya veo que te interesa. Sí, puse este. Bueno, la película se llama... Pregúntale, voy a pasar. ...Rojo. Como este el... Rojo. Digo vos. Es una película protagonizada por Darío Grandinetti, Andrea Frigerio... Dejá un chocolate. Sí. Y el enco. Bueno. Grandinetti. Sí. No, este no. Sí. Es la historia de un abogado que vive en un pueblo en el cual está esperando a su mujer para cenar. Bueno, se están llevando los chocolates. Está esperando a su mujer para cenar y de repente hay una persona que le dice, porque no se de la mesa, yo quiero consumir, quiero cenar, que esto, que el otro, que pin, que pan, un desconocido del pueblo. Nadie lo conocía. Y era un sábado de la noche, cosa que estaban toda la gente reunida en ese. Bueno, ahí se produce un altercado, que esto, que el otro, entre los dos. Y de ahí en más se va a ilvanar una historia policial en la cual este señor termina herido. No se sabe qué pasó con su paradero. Viene otra gente a investigar, un investigador chileno, que viene a investigar a ver qué pasó con un muchacho que no sabemos si era él mismo, qué es lo que pasó, porque los familiares dicen que venía para acá, pero que después no saben a dónde estuvo porque no desapareció. Toda la historia está muy bien narrada. Mirá. Está muy bien narrada. Grandinetti trabaja muy bien, Frigerio también, el resto de los actores también. Andrea Frigerio, ¿no? Andrea Frigerio. Qué mujer bárbara, fantástica. Sí, aparte, te digo, aparece prácticamente, está maquillada, por supuesto, pero aparece con un maquillaje que parece que no tuviese, o sea, como a cara lavada prácticamente, y perfecto. Y también aparece allí, en un episodio, Rudy Chernikov, ¿se acuerdan de Rudy Chernikov? Rudy Chernikov. Aparece Rudy Chernikov también por allí. Así que... El señor del baño. La película, la película, vale la pena, se llama Rojo, está en las redes sociales, está en la youth que te va en el tubo, y la película es de Benjamín Neistat. Es del año 2017, así que es de ahora. ¿Y qué? Nunca la viste en una sala, no la encontraste. No, se estrenó en su momento, pero lamentablemente son de las películas que duran poco tiempo, entonces no tenés tiempo como para hacerlo. Bueno, pero recomendable. Es muy recomendable, es muy recomendable, realmente... Hoy que en la tele podés ver directamente, te conectás a... Por eso, es muy recomendable, es una película muy recomendable, entretenida, para seguirla. Bien. Después tengo, si querés, vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine ya. Pero de cine, a ver, ¿cómo te puedo decir? De cine danés. Cine de culto. Ah, bueno. ¿Por qué cine de culto? Porque te voy a hablar de John Rambo, el personaje de Sylvester Stallone. Que hizo la película, por eso, hizo la película final que se llama Rambo... No, no sé si era porque venía en latín, me dice que era de culto. Se llama Rambo Last Blood, o sea, última sangre, y es última sangre. Claro, ya está, negro. Aquí, aquí, la cosa es diferente. Porque tendría que ser última cirugía, porque ya está con la cara que sufrega. No, 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 no. Claro, muchísimas gracias, Rambo. Te agradecemos este... No voy a develar, no voy a develar qué pasa. No voy a develar qué pasa. Ah, ¿sí? No voy a develar qué pasa. Pero no. Eso es lo que yo dije cuando entré a ver la película. Si es última sangre, tiene que morir. Pero no cuentes el final. No, no voy a develar qué pasa. Ah, está el cuento. No voy a develar. Acá, ¿qué pasa? La mitad de la película está en una granja, está con una sobrina, que la madre murió y la sobrina quiere ir a la universidad, pero quiere encontrarse con el padre, que el padre las abandonó. Entonces, como el padre es latino, es mexicano, se quiere ir a México. El tío le dice no, que no vaya, que esto, que lo otro, y la chica, como siempre en toda película, se escapa y va. Claro. Bueno, la cuestión que termina envuelta, es secuestrada en una red de trata de blancas y entonces Rambo, ¿qué hace? La va a buscar. ¿Se pone la vincharrota? No, 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 la va a buscar. La va a buscar, se enfrenta con estos narcotraficantes y tratantes... Pero que sigue peleando a Rambo. No, pero nada, por eso te cuento. No, no, pero por eso te cuento. Sigue, va a encontrarse con esta banda de narcotraficantes y de tratantes de muchachas y le dan una paliza de aquellas y lo rescata una periodista. Claro, no hay que pegarle, es un tipo grande. Entonces, ¿qué hace él? Él va a buscar a la amiga que entregó, porque hay una amiga que la entregó a la chica, y descubre el lugar donde estaba. Entonces, ¿qué hace? Se arma hasta los dientes y va a buscarla a la niña. Bueno, de ahí en más no voy a contar. Pero las últimas escenas, la última sangre, como dice acá el Last Blood, que ocurre en la granja, donde van todos los mafiosos, es para no perdérsela. Ah, muy violenta. Realmente es hiperviolenta. Ah, mirá. Pero de tan violenta que es, causa gracia. Qué bárbaro. Por eso es una película de culto. Por eso yo digo que es una película de culto. Ya de por sí causa gracia. Está muy bien hecha la película. Y la actuación del cara de piedra Stallone está bien. Para el personaje está perfecta. Claro. Para el personaje está perfecta. O sea que la película vale la pena, es entretenida. Véanla, porque realmente vale la pena. Si les gusta este tipo de películas así, de violenta. ¿Por esta para este 440 mangos? No. Ok. No, no, no. No, 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 no vino gratis. Es la mitad. Bueno, ¿qué más? Dale, vamos. Bueno, tengo la otra que vi hoy, que es una película de zombies. Pero, ustedes me van a decir, uy, otra vez una película de zombies. Otra vez una película de zombies. Bueno, pero es la segunda parte de una película que se llamó Zombieland. O sea, Tierra de Zombies. Pero esta se llama Zombieland. Tiro de gracia. Zombiewerr se llama esta. No, no, es cómica. No, no, esta es cómica. Porque le toma el pelo en las películas de zombies, justamente. Ah, ok, ok. Y está muy bien hecha. Es muy divertido. Yo creí que eran cómicas las de zombies, ya directamente. No, algunas son cómicas porque son ridículas. Pero hay otras son... Pero que hay otras de sentimiento, como que hay un enamoramiento. ¿En qué? En las películas de zombies. En las películas de zombies hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. En las películas de zombies hay de todo. Vi una película de zombies que está... No recuerdo el título, pero... Vi una película de zombies cubana, hecha en La Habana. Ah, qué recuerdo. No saben lo cómica y lo buena que es la película. Ah, qué recuerdo. Es buenísima. Es buenísima. Es excelente. Realmente. Por eso, en las películas de zombies hay mucha gente que le gustan las películas de zombies. Por eso, la recomiendo. Porque esta, lo que tiene de bueno es que le toma el pelo. Ok. Y eso es lo que tiene de diferente. Por eso es divertida. Es la película Pocho Clera, pero excelencia. Así que, es recomendable para que la vean. ¿Cómo es el título? Zombieland. Ah, sí. Tiro de gracia. Tiro de gracia. Tiro de gracia. Ah, bueno. ¿Por qué el tiro de gracia? Y no sé. Porque hay una especie de zombies que han evolucionado, porque esta comenzó en otra época, en el año 2009, y sigue ahora. Entonces, han evolucionado los zombies. Entonces, para poder matarlos hay que pegarle dos tiros. Claro. Es como que cambia la fórmula del coso para matar los mosquitos. No cambia la fórmula del tiempo. Tal cual, tal cual. Y acá cambian. Ah, ahora son dos tiros. Y hay una parte final, que no se la pierdan si la van a ver, en los títulos, que aparece Bill Murray, que es criticado en una parte de la película, en el argumento, lo critican, pa, 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 pa. No, tenés que aparecer ahí. No, y después entonces dicen, no, bueno, yo estuve mal, el protagonista en off, dice, estuve mal al criticar a Bill Murray, que esto que lo otro, así que vamos a mostrar qué pasó en el 2009. Y en el 2009 aparece una escena más de Bill Murray, que está buenísima. Qué bárbaro. Así que, muy recomendable. Bueno, buen cine, che, esta semana, tenemos como para poder disfrutar y todo eso. Tal cual, y se está acercando, se está acercando dentro de dos semanitas, se está acercando el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, al cual yo voy a ir. Bien, yo estuve en comunicación con Osmar Núñez, un tremendo actorazo, que va a estar visitándonos a nosotros acá en el mes de noviembre, porque me dijo, mira, primero tengo los premios HACE, después tengo que ir a Mar del Plata, y yo le dije, ah, seguramente te vas a cruzar con Sergio, porque me anticipó lo del Festival de Cine de Mar del Plata. A Osmar Núñez yo lo conocía en el primer Festival de Cine de Mar del Plata que yo fui, que él estaba en la fila de atrás, charlando con otro actor de la fila de adelante. Así que, mientras estaba para escuchar la película y estos dos charlando. Y bueno, pero no me trates mal a los invitados, es una cosa, es tremendo, es tremendo. ¿Querés chocolate? ¿Hay chocolate? Sí. Hay más chocolate porque se lo sacamos. Me ponen la bolsa lejos, mirá, me ponen la bolsa lejos. Sí, sí, lo sabés. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Dale. Vamos, vamos. Dale, vamos. En la arena vi, huellas de tu risa oír, el viento arrastró un deseo y vos ya no estás. ¿Dónde voy a ir y qué va a hacer de mí? ¿A dónde irá a parar la espuma blanco-gris? En un barco de papel me logro escapar. En un barco de papel me logro escapar. Música de catálogo en nosotros mismos. Y seguimos escuchando recién a Josefina, ¿eh? Sí, otro tema de Josefina que ya la vamos a tener en vivo. Sí, qué bueno. Bueno, siempre hablamos de lo que son los trabajos así de los artistas. Bueno, lo ha comentado Noelia Moncada Caso, Ema Montenegro también. ¿Cómo es el laburo de la producción y de autogestión? A pulmón, es a pulmón. Es todo a pulmón porque, lamentablemente, los costos son muy altos en los casos en que los músicos ejecutan instrumentos no tienen mayor inconveniente porque, bueno, pero cuando vos tenés que reunir músicos, tenés que reunir sonidistas, iluminación, o sea, pagar el lugar, el estudio. Es tremendo. Es muy grande. La plata que tenés que mover es muy grande. Es a pulmón porque no tenés mecenas, lamentablemente. Le mandamos, aprovechamos también para mandar un saludo a César Angeleri, otro amigazo que lo hemos tenido aquí en dos oportunidades, que está de gira por Colombia. Lo estoy siguiendo a través de las redes. Qué bien recibidos en Colombia. Sabemos que es un gran tipo, ¿no? Sí, sí. Más allá de lo artístico. Y está participando de, digamos, de un festival de tango allí en Colombia. Ah, qué bueno. Tremendo, tremendo. Bueno, Colombia gusta muchísimo el tango. Y de paso podemos mandarle un saludo a mi hija Guadalupe, que cumpleaños hoy. Hoy es el cumpleaños, Guadalupe. Ah, claro. Y pero recién ahora, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Guadalupe! Pero qué cosa. Lupita querida, pero ya están durmiendo allá. ¿Qué era eso? No, no, quédate tranquilo. ¿Sí? No. Bueno, Lupe... Siguen de festejo. Yo te conocí de chica, Lupe. Te conocí de chica y ya es mamá de dos. Sí. Sí, sí, sí. Qué grande, Guadalupe. Bueno, le mandamos un beso. Bueno. Un beso grande. ¿Dónde sacó eso? Ves, estamos en el mes de octubre. También yo cumplí años, así que... El 18. El 18 estaba en otro lado, pero bueno. ¿Dónde sacó este tema? ¿Qué está sacando acá? Nos cambiaron el musicalizador. No, es una cosa. Nos vino el musicalizador para niños. Claro, tal cual. Se equivocaron, se equivocaron. No, no. Este es programa de adultos, no de niños. Escuchame. Y el 18 de octubre fue el cumpleaños tuyo que cumpliste 36. Eh, menos. Menos. ¿Qué es esto? Esto, yo digo esto. Se está convirtiendo. Pero, espera, espera. Levanta, Levanta. Con esto tuvo que laburar un técnico de sonido. Gente... No, son unos hijos. Dejate de joder. Tuvieron que laburar para hacer esto. ¿Sí? No. Pero yo digo una cosa. ¿Qué papilón? Este tipo de temas tiene su público. Y vos sabés que tiene, aparte de su público, tiene trascendencia. Claro. Vos sabés que se venden al exterior. Y sí. Es una cosa de locos. Si están en esta consola, de algún modo, de algún modo. Vos escuchás este tipo de temas que no los escuchás normalmente. Los grosos. Igual los grosos eran los españoles. Los parchís. Uf. De la época de ustedes, chicos. ¿La gallina cucurretta? La Gaby Fofo y Miliki. Esos eran los Rolistón. Y Milikito. Esos eran los Rolistón. Esos eran grosos. Va. O los tuyos eran antes. Los míos eran antes. Gaby Fofo y Miliki eran muy posteriores. Sí. Sí. Yo era chiquito. Son los tuyos, más o menos. Yo era chiquito. Son los tuyos. Va, chiquito. Era chiquito. Tampoco, tampoco. Bueno. Siempre tuve, viste. A los ocho años tenía barba candado. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y qué más tenemos de cine? Bueno, de cine, de estrenos no tengo más, pero sí tengo un ciclo en la sala Leopoldo Lugones, la que siempre aparece, que es un cine diferente. A ver. ¿Por qué? Es el encuentro con el nuevo cine sueco. Ay, Dios mío. Que se hace desde el 30... Poneme algo en sueco. Desde el 30... Agua, poneme agua, chiquitita. No, chiquitita no, por favor. No. Y menos la versión en español. No. Bueno. Va desde mañana, desde el 30 de octubre hasta el 6 de noviembre. Hay ocho películas en estreno que son del año 2010... De la década del 2000, del 2016, 2018 y 2017. Es un cine diferente. No es el cine de Inmar Berman, porque todo el mundo se confunde. Dice, el cine sueco es el cine de Berman. No, muchachos, los suecos están desarrollados de otro tipo de cine también. Claro. Y tienen buen cine. Y es una muy buena oportunidad para ver películas en estreno a 60 pesitos, que sigue costando la entrada, a pesar de que el dólar tiene sus variables. Acá siguen manteniendo el precio en 60 pesos. Así que es altamente recomendable. Bueno, un dólar a entrada sería más o menos. Por eso, altamente recomendable. Vayan a verla, son copias impecables y nuevas. Así que... Ah, mirá, todo estreno. Todo estreno. Qué bueno. Son todos estreno. Che, y la cartera del Gómez siempre, viste, tiene cosas interesantes. Sí, sí, sí. Tiene cosas interesantes. Siempre, siempre se caracterizaba por buscar el cine que no podemos ver en otros lados. O sea, para darlo a conocer justamente, para poder saber de qué se trata, de qué va la historia. Genial. Bueno. No sé qué estoy escuchando de fondo. No sé, ¿qué es esto? Ah, ¿ves? Muy bien, muy bien. ¿Ves? Lo que pasa es que es música actual de Suecia. Música sueca. Sí. Y escucha, ¿tenemos una versión de los palmeras así en...? No, en sueco no. No, con Abba. ¿Viste que los palmeras tocaron con todos? Estaba una cosa tremenda. Pero vos sabés que han ido unos cuantos folkloristas a tocar a Suecia. Bueno, los chicos de 2 más 1 que estuvieron acá estaban... ¿Vos crees que fueron muchos? No, estaban en Suiza, creo, ahora. No sé si en Suecia o en Suiza. En Suiza, no. En Suiza, pero... No, te agradezco. No. Te agradezco, pero no. Te agradezco, pero no, diría el otro. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos a la tanda. Y acomodar un poco esta piñata. Dale. ¿Sabés qué podemos hacer? ¿Por qué no pasamos un temita de Ariel Arditt y tanda? Y bueno. Bueno, dale. ¿Y yo para qué vine acá? ¿Cuál? Hacé lo que quieras. No te comas los chocolates. No, pidió el tema 3. Tranquilízate, tranquilízate. ¿Quién es el tema? Tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿A dónde irá a parar la espuma blanco-gris? Gotas frías, rosas, ya mi piel son... Me sorprendí cuando te hallé Como un dolor sin palabras La voz mareada de copas Se me anudó en la garganta Quise gritar Pero por qué si al fin estoy igual Sueños que gastamos conversando Cuando nos hablábamos de amor Horas que ya están en el olvido Sensación de haber perdido la esperanza En el adiós En el adiós Rabia De sabernos tan cambiados Miedo De gritar esa verdad Somos Dos fracasos que se amaron Y partieron y olvidaron Y hoy se miran asombrados De morder la realidad Música de catálogo En nosotros mismos Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales En la música Todos los sentimientos Vuelven a su estado puro Sin límites Sin fronteras Desde la ciudad de Buenos Aires Transmitiendo las 24 horas Por fibra óptica Conexión abierta Tu medio audiovisual Música de catálogo Horacio Pagani Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango Conexión abierta Tu medio digital audiovisual Está bien, este idioma no existe Pero este precio tampoco Sion Internet 10 megas Wi-Fi A partir de 299 pesos por mes Conectate llamando al 0800-999-0100 O entra en Sion.com Oferta exclusiva para usuarios De línea de telefonía fija Promoción valida hasta el 31 de 12 de 2019 Consultar condiciones de la promoción en www.sion.com Superconectados Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor programa de radio Conexión abierta Tu medio digital audiovisual Wai Deportiva La marca del deporte Wai Deportiva Con toda la actualidad de las disciplinas Del Club Deportivo Wai Urquiza Miércoles 21 horas Por Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Todos los viernes a las 21 Te invito a ingresar al mundo de la magia El tarot y lo paranormal La magia todo lo ve Y aunque no lo creas Que las hay, las hay Con la conducción de la parapsicóloga Eva Karina Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Para poder transportar lo que producimos De manera más rápida y económica Seguimos modernizando los trenes de carga Ya hay 107 locomotoras nuevas 3.500 vagones Y estamos recuperando más de 2.000 kilómetros de vías Así, los productores pueden transportar más Exportar más Y esto ayuda a que haya más trabajo Para miles de argentinos Juntos estamos cambiando en serio Sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora al premio Martín Fierro 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy más que nunca Tu medio digital audiovisual No, no, no No puedo creerlo De mi puta Pero mirá ¿A dónde se va a meter? Todavía traería que es una asesina ¡Qué oportunista! No sabes el miedo de yo ¡De mierda! No te podés imaginar ¿Cómo es posible que la única imputada en el asesinato de mi hija se pase de por mi casa? Es una locura Ni siquiera entiendo cómo le considero la libertad ambulatoria Vos tendrías que encontrar un ADN de mi hija en la tijera que le secuestraron Si eso no vuelvo yo la verdad es que ya no No puedo creer nada ¿Qué hace Martín acá? ¿Qué haces acá? Sacarlo, sacarlo Andate arriba Dolores, llévatelo arriba Andate para arriba Martín Llévatelo arriba Dolores Dolores, llévatelo Martín arriba te digo Yo te quiero igualdo A mí no me importa si fuiste vos o no Esa es la última vez que decís eso ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Perdóname Perdóname mi amor A tu juego te han llamado Sergio Real Porque en esta parte Ya lo tenemos al querido Aril Ardit Que lo vamos a recibir con un aplauso Con un aplauso En este momento nosotros le hacemos un homenaje al cine nacional Con escenas emblemáticas Pero bueno, el que es crítico de cine dijo Esta película también No, 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 no Mamenta, mamenta Vamos a unir Vamos a unir La película de homenaje Con Destruyendo el cine nacional Que es mi ideal Bueno, la película se llama Acusada Es del año 2018 La dirigió Gonzalo Tobal Con un protagónico de Lali Espósito Lali Espósito Después se dedicó con su carrera artística musical Como cantante Como cantante Que es la que está desarrollando en este momento Por suerte que sigan eso Que no se dedique más al cine haciendo estos papeles Porque realmente este papel es lamentable Lo único que sabe hacer es ponerse en tipo efigie Si, no, no, U, A, stop Para de contar Es una presencia Nada más Así que la película lamentablemente No es de lo mejorcito del cine nacional Bueno No es recomendable Si no tienen nada que hacer un día domingo Llueve Y no tienen nada que hacer Y la dan en televisión Vean otra cosa Yo la elegí para que le salgan los dientes de acá Viste, ya está Así que bueno Bueno, pero Estamos en un momento importante Te hemos perseguido Te hemos perseguido, Ariel Mirá Y finalmente ha llegado Pero no era difícil No era difícil Bueno Ahora lo decimos Las cosas que suceden cuando tienen que suceder Exactamente Exactamente Che, 20 años con el tango 20 años, sí En realidad es un poquitito más Pero yo tomo como referencia Cuando empiezo a trabajar con el tango Con la Orquesta del Arranque Que también eso es medio Engañoso Porque yo había ¿En el pie del vino no te puedo Cantaste vos alguna vez? Sí, claro, claro Pero con el Arranque es en el año 99 En el Café Tortoni Yo previo a eso Ya había hecho un primer trabajito En una casa de tango Se llamaba Florida 1 Florida y Diagonal Norte Ah, sí, sí Entonces, pero fue todo ese año Entonces yo tomo el 99 Como el año en el que empiezo a trabajar con el tango Tampoco hacía mucho más que cantaba Pero iba al boliche de Roberto En Almagro, Bullness y Perón Bullness y Perón, claro Donde yo empecé a cantar Pero ahí lo hacía de manera amateur Yo trabajaba en una casa de fotografía Mirá Y entonces me iba los jueves al boliche Cantaba dos tangos Me acompañaba ahí Roberto Medina O Agustín Ortega Que eran guitarristas del lugar Cantaba Osvaldo Peredo Mi querido amigo cantor Y me tomaba dos copas de vino Y me volví a mi casa a dormir Qué barba Estudiaba canto lírico Así que además me cuidaba Trataba de dormir bien De no estar en ámbitos Porque obviamente en ese entonces Hace 20 años se fumaba En todos los locales nocturnos Entonces yo al otro día Bueno y ahí cocinaban empanadas Entonces yo me levantaba al laburo Y agarraba la camisa Que había colgado horas antes Y te agarraba O sea, ataque de hígado Y tenía un labillo Empanadas Impregnadas Claro, claro, claro Pero bueno Esa es la referencia que yo tomo De ese año 99 Donde es el primer año Que grabo Grabo en un estudio Que hago la primera gira Con la orquesta del arranque Entonces bueno Eso es lo que estamos ahora festejando Qué bárbaro Qué bárbaro Y bueno Vos nacés en Córdoba Sí Y te venís para Buenos Aires ¿Cómo es eso De venirse para acá? No, me traen Porque en realidad Yo nací en Córdoba Y a los 8 años Mi mamá Adriano Oviedo Que es cantante de folclore Se viene a probar suerte Se separa de mi viejo Cachito Y se viene a vivir a Buenos Aires Con los dos pibes Conmigo Y con mi hermano César Que es dos años más chico Acá ya vivía mi abuela Y materna por supuesto Y mis tíos Y mis tíos eran imitadores Trabajaban haciendo imitaciones En un programa Que se llamaba Sonrisas 11 Sonrisas Con Quique de Apialli Sí, sí, sí Y bueno Le contamos un saludo Quique que vive en Miami Creo ahora Mirá Sí Y laburaban de noche Ellos Y laburaban con Corona Bueno, todo lo que es El teatro de revista Y locales nocturnos Donde era otro Buenos Aires Se trabajaba de otra manera Y bueno Entonces Ahí llegué yo Con 8 años O sea que Era un pibe En ese entonces Ni asomaba La idea De cantar Profesionalmente Claro, claro, claro Estábamos Yo leí algo interesante Hoy Con respecto a A estos 20 años En los que vos también Decías que Es como que llega Un momento también De Probar algunas otras cosas ¿Eh? Vos estás Muy ligado Que es un poco Lo que le pasa No sé a una persona A mí me gusta mucho Lo que es el tango tradicional ¿Viste? Sí Entonces cuando yo te escucho Digo ¡Wow! Acá continúa el tango Porque en un momento Que se empezaron a morir Todos los viejos Dijeron Bueno, se están llevando El tango para otro lado Y estamos en una etapa ¿Viste? En la que la gente Está probando nuevos sonidos Y fusionan otras cosas Este Y claro Cuando te escuchamos a vos Digo bueno Continúa el tango tradicional acá Pero vos estás en esa búsqueda ahora ¿No? En la que también decías Algo interesante Porque es como que También estabas Muy ligado al que dirán Y qué es lo que pueden llegar a pensar Si te corres un poco De esta línea tradicionalista Yo Bueno Hace 20 años Te diría que Mi preocupación Es haber ido Todo el tiempo A la esencia Digo Yo llegué al tango Por Gardel Y llegué al tango Por el canto de Gardel Siempre digo que si Gardel Hubiese sido un cantante De otra música Tal vez yo no hubiese Recalado en el tango Ah Yo Para mí el tango La primera impresión Del género Para mí es Gardel Es Gardel Por eso yo Si Gardel cantaba otra cosa No sé si yo hubiese estado En el tango Seguramente sí Pero Entonces a partir de ahí Yo llego al tango Con la idea Del canto Yo estudiaba canto lírico En ese momento Claro Yo conozco primero A los cantantes líricos Que a los cantores del 40 Entonces llego Desde un lugar Ya de exigencia Y de profesionalismo Para querer cantar Como cantaban Los que cantaban bien Me abre la puerta Al tango Es Gardel Entonces a partir de ahí Siempre busqué La Ir a la esencia Lo más puro Entonces por eso Los cantores del 40 Por eso hice un disco Homenaje a esos cantores A las grandes voces del 40 Que no es ni una Ni dos ni tres Eran todas Vos podés decir Me gusta más este Pero no podés decir Ninguno Che, este cantaba flojito Era en todo mundo No, claro Entonces después de haber estado Tantos años Tratando de justificarme En esa esencia Y haberme sentido Como me siento hoy Muy reconocido Por la gente del tango Por el embrión Ese Ese círculo duro Del que te dice Este canta Y este no Bueno Esa gente es la que a mí Me justificó Y que me hizo llegar hasta acá Pero yo siento Que por haber trabajado De otras cosas Yo tengo que seguir Aportando cosas nuevas A mí me ha dado Todo el tango Todo lo que tengo Poco o mucho Ha sido gracias Que un día Abrí la boca Y empecé a cantar tango Soy un tipo feliz Gracias al tango Entonces digo Yo dentro de 10 años Voy a estar haciendo lo mismo Ahí ya no me sentiría Tan feliz No sabemos Entonces me parece Me parece que Que tengo que correr Otros riesgos Y esto fue el año pasado Donde yo dije Cada vez que grabé un disco Yo tenía un proyecto Por delante El año pasado Grabé un disco con piano Y recién ahora Lo estoy sacando Y dije ¿Qué viene? Porque yo ya hice Guitarra, cuarteto Orquesta típica Disco sinfónico Disco solo de piano Entonces bueno Me di cuenta Que esa crisis De no saber bien Hacia dónde iba Era porque Estaba buscando Una estética Que me represente De otra manera Pero cantor de tango Voy a ser siempre Claro ¿Podemos escuchar Un temita? Y bueno Si querés escuchar un temita Escuchamos un temita Soy una estrella En el mar Que hoy Detiene su anda Para hundirse En tus ojos Y en el embrujo De tus labios Muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino Mi destino Daré Soy una estrella En el mar Que hoy Que hoy se pierde al azar Sin amor Ni fortuna Ni fortuna Y en los aviseos De esta noche De luna Solo quiero vivir De rodillas A tus pies Para amarte Y morir Y morir Y morir Y morir El canto del mar repite en su rumor que noche de luna, que noche de amor dichoso de aquel que pueda decir yo tengo un cariño que dulce vivir Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo Música de catálogo en Nosotros Mismos Julieta Díaz Julieta Díaz Claro, y seguimos enganchados con el tema de la película Ah, y seguimos enganchados con la película Tremenda, tremenda versión de Noche de Luna Esta noche de Luna Esta noche de Luna Una de las pocas versiones que tiene la segunda parte Bueno Es algo que le agradecemos especialmente porque nos enteramos de cómo terminan los tangos porque si no te cuentan la primera parte y después te quedó ahí te tienen el estribillo, hacen un poquito de música, te cantan el estribillo de vuelta Claro, claro Sí, pero bueno pasó el tiempo entonces ya los cantantes solistas empezaron a grabar el tema entero porque ya prescindían del baile Además tiene la ventaja que vos cantás sobre la música Claro, claro Porque hay muchos cantores que cantan distinto de lo que viene en la orquesta vos cuando viene en la orquesta bailás una cosa y el tipo se pone a cantar y te sacó del lugar Claro, claro Escuchame una cosa Ariel Se viene una fecha importante que es el 16 de noviembre 16 de noviembre Contanos un poquito Teatro Coliseo donde voy a hacer un festejo de los 20 años con el tango y lo voy a festejar con la gente con la que yo transité estos 20 años entonces va a estar por supuesto la orquesta El Arranque Va a estar Osvaldo Pereo del cantor Boliche de Roberto Va a estar Lidia Borda Va a estar Ramiro Gallo Va a estar Rodolfo Mederos que fue quien me impulsó, digamos, a que yo me decida armar mi orquesta típica Va a estar mi mamá con la que yo grabé un vals que se llama Tu Olvido Sí, sí, lo vi en internet que es divino Va a estar el peladito Cucusa Castielo que es amigo Va a estar Guillermo Fernández que también grabó conmigo o yo con él, junto a él, digamos, pregonera un tema también en ese disco donde está Esta Noche de Luna que es un disco en vivo del 2010 en el Teatro... ¿En Roma era? No, eso se hizo en el Ateneo El Ateneo Entonces, bueno, Jorge Giuliano que es un guitarrista que bueno, fue el último guitarrista de Mercedes Sosa y que yo esos años él trabajaba conmigo y grabamos mi primer disco solista cuando me voy del arranque o sea, hasta ahora hay más gente arriba del escenario que abajo Pedimos llamado a la solidaridad que la gente se arrime al Coliseo Pero se va a llenar, se va a llenar el Coliseo Se va a llenar acá Aparte, bueno... Un gran teatro Es un teatro hermoso Hermoso Yo he hecho, he tenido la inmensa fortuna de cantar en varios teatros acá De esos, de los grandes, de los importantes Pero el Coliseo tiene una magia muy linda, muy bonito Hay una calidez donde, si bien es grande, tenés a la gente como más contenida No sé, tiene algo con el alma, con el formato del lugar Y buena acústica Y muy buena acústica Y eso de lo que decís vos de la gente Lo decíamos antes en el corte Uno se pone a mirar los videos de Ariel Y lee un poco lo que es tu trayectoria Con grandes premios que te han dado los distintos organismos Por decirlo de alguna manera Pero el premio mayor creo que es el que te da la gente ¿Cómo te quiere la gente? Ah, sí, ese premio por lejos es el mejor Porque los premios dados por cualquier entidad O de la música, o de lo que sea Por supuesto que es una alegría muy grande Y es el reconocimiento Esos premios ponen luz en el nombre de uno A toda la gente que trabaja atrás de cualquiera Cualquier tipo que se sube a un escenario Tiene mucha o al menos alguien más atrás de él Pero el premio de la gente es el que dura para toda la vida No, es que aparte vos mismo lo decías Capaz que no te animás a decirlo Para que no suene vanidoso, ¿no? Pero digo, es como vos decías Pero yo no hago nada Yo, claro, pero es lo que, bueno Recibe el público también, ¿no? Es que no se puede hacer eso Porque a mí me parece que Si hubiese una fórmula para intentar llegar a la gente De una manera más especial Se acabaría todo, digamos Porque lo haría todas las ramas del arte Sabrían cómo ser exitosos O cómo triunfar Sí, pero te interrumpo en esta Vos tenés gestos Yo soy muy observador en eso Pero tenés gestos en donde Cuando llegan los momentos de la orquesta Vos también te corres Y dejas a la orquesta en un primer plano Bueno, pero... Porque es jodido El artista es vanidoso Que se yo, ¿viste? Está bueno Pero yo he observado eso Y digo, claro, ahí también hay una cosa Como que... Para mí es algo anterior a eso Es entender el lugar que uno ocupa En cada espacio Yo soy el... Como les contaba fuera de aire Yo soy el que produce mis discos Mi trabajo Me encargo del vestuario De la orquesta De la partitura De la lucecita De la atril Del color De la tapa De hablar con el diseñador Con el portugués de asilo Cuando grabamos De elegir... O sea, yo me hago cargo de todo O sea, que lo que sale mal También es culpa mía Pero entiendo bien El lugar que yo ocupo Y yo en un ensayo Si bien soy el que... El que arma todo Yo tengo un director musical Que es Andrés Lineski Y el que le baja... El que le baja... Él interpreta lo que yo quiero cantar Y él me hace el arreglo Pero el que le baja la información A la orquesta Es él El 10 de ese equipo Es él, no yo Claro Entonces, yo entiendo eso Y en todos los ensayos Que ya hace años Si yo hay algo Que me siento incómodo O no me gusta Yo me acerco al oído de él Y le digo Che, tal cosa Y él Le da una indicación a un bandoneo Yo jamás me atrevería A darle una indicación a un músico Claro Porque tengo quien lo haga Y porque además Yo no tengo los elementos Para decir tal o cual cosa Claro Entonces, así Así funciono Con ese respeto Después, sí Yo me subo al escenario Y cuento chistes Y de repente me llevo El aplauso más fuerte Y me gano los premios Pero Yo sé con la gente que trabajo Y el lugar que tengo que ocupar Cada vez que trabajo con músicos Trabajo que te ha llevado Por todo el mundo también ¿No? Es muy generoso el tango El tango es muy generoso Muy, muy, muy demasiado Pero bueno Esa ingratitud Que a veces se habla tanto acá De que el tango No le da espacio A los artistas locales Y que no sé qué Fuera de Seiza El tango Tiene una llegada internacional Gigante En lugares donde yo jamás imaginé Que iba a llegar cantando tango Entonces, bueno Disfruto mucho de eso Ariel Nos tenemos que ir Lamentablemente Pero Yo me quedo Ustedes vayan Ponerle música Y la maneja él Yo me quedo Escuchamos una cosa Tenés que volver, negro Sí, sí, sí Vamos a volver Claro, claro Tenemos que Después del teatro Para contarles cómo fue Y para que podamos escuchar El disco nuevo Que es el disco íntimo Exactamente Eso está bueno Acá el Coliseo dice Que quedan 40 entradas Bien, bien 40 entradas No como los datos De las encuestadoras Ojo El boca de urna El boca de urna El boca de urna Bueno, próximo sábado 16 Entonces a las 9 de la noche En el Coliseo Sí, señor Muchas gracias Muchas gracias por la voz Gracias, señor Gracias Gracias Gracias, Héctor Gracias, Sergio Gracias, Leo Allí Nos encontramos el próximo martes ¿Sí? Sí, sí Y hoy a la noche Vamos a subir el programa Sí, sí En YouTube Lo pueden ver Sí, sí Exactamente Gracias, Ariel A ustedes Gracias Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás La radio De la Universidad Abierta Interamericana Triple W De la Universidad Abierta Interamericana